¿Parece precio de Mayorista? ¡Así es! Porque llegaron los precios de Mayorista Unimark a cuidar el ahorro de todo Chile. Arroz, tucapel, un kilo, 990 pesos. Coca-Cola desechable, un litro, 990 pesos cada una. Precios de Mayorista Unimark, solo por pocos días. ¿Todavía no los pruebas? Son muchos productos, igual de buenos y más baratos. Nuestra cocina, Fundo Río Alegre, Amada Maza y Smart Clean. Encuéntralos en todos los Unimark de Chile. ¡Gracias!